Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día en Plantas Contra Zombies. Hola, Macu. Hola, ¿qué pasa, mi hermana? Tengo un cactus de fuego, Magundra. ¿Y está calentito tu cactus? Oh, el fuego quema. Y voy a probarlo, bueno, ya lo he probado y me ha molado. Entonces, ¿dónde estás para apoyarte? Estoy en el pasillo este, que sé, donde siempre hay guerra constante. Vale. De unos enfrente de otros, pues ahí. Lo que pasa es que los zombies vuelan, tío. Oh. Asistencias, asistencias, asistencias. ¡Qué pena! No te veo. Pues estoy aquí, tío, te lo prometo. Ah, vale, vale, ya te veo, ya te veo. Mira, ahí tiene. ¡Uh! ¡Bum, shakalaka! Me están pegando, tío. Te estoy curando, eh. No te quejes. Sí, sí, es que me están pegando desde allí. Toma, toma, toma fuego, toma fuego. No se muere. Me robarán otra asistencia más. Ya verás, al tiempo. Tiene tu gil es particular. Nada, asistencia, madre mía. Eres un grande, Macundra. Pero yo solo consigo asistencias, tío. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nada, otro muerto. No, no. ¿Dónde está la gente, tío? No sé. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. He matado, cuidado. He matado a alguien con un pim pam pum. Bocadillo de atún. Mira aquí. ¡Eh! Yo no sé qué, mala gente. ¿Qué tienen hoy? Ahora, madre mía. Tienes uno abajo. Tienes un zombie justamente abajo. Abajo. Ya me tiro, me tiro. ¡Ah, coño, te pudo haber revivido! No, personal. No porque estaba ahí el zombie, justamente. Voy pa' ya, voy pa' ya. Me ha pegado un misilazo. Y a mí. Estoy a siete de vida. Buah, me mata, tío. Voy, 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 voy. Es que este zombie era raro. Tiraba cosas. Era un zombie diferente. ¡Ah! Y ha revivido cuando estaba llegando. ¡Ay, coño, no! No lo sabía que vienes al animal. No, no, te lo he tenido que decir yo. No le pego, ¿por qué? ¿Quién no le pega? Alguno que está ahí, que ve su cab... Eh, eh, eh. A este hay que pegarle, a este hay que pegarle. Que mata a mi amiga. Deja, las plantas son amigas. No te veo. No sé dónde estás. Pues ahora estoy matando, o intentándolo. Ahí está, matando a un zombie. ¡Joder, hermano! Vale, me cubro. Mac, estoy por detrás. Por donde, yo qué sé. Yo ahora mismo estoy subiendo a la casa esta que siempre se sube. Se ha muerto. Estoy por donde está la zona del cementerio este extraño, ahí atrás. Ah, me están reanimando. Gracias, cactus. Los cactus somos buenos de nosotros mismos, ¿sabes? Ah... Guay. Pero... Voy pa' ya. Ah, vale, me están reviviendo. ¿Por qué no me ha dado asistencia desde aquí le he metido un flechazo con un fuego en el culo? Pues... Porque sería fuego ocular. Fuego ocular. Cular. ¿Qué? No le estoy dando el A cabeza a ese zombie. Gracias. ¡Gracias! Macu, ¿tú qué eres? ¿Girasol, sol, sol? Sí. Mira, aquí estoy detrás tuyo. Hombre, aquí está mi curandero. Te estoy pegando... Te estoy dando mi... Mi vida. ¿Vamos? Oh... Me han robado, tenía que ser doble. ¡Vamos! Voy a sacar aquí planta. Hay otro allí. En la cabeza. Yo les estoy dando de vez en cuando un toquecillo y se van quemando poco a poco. Míralo, ahí está. ¿Sabes? Les voy dando balitas de fuego. Cuando se arriman y por la tontería se van quemando. ¡Ay, ay, 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 ay! Voy, 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 voy. No, se lo han cargado ya, tío. Pero... ¡Viene otro, viene otro! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Ah, qué... ¡Espidea bomba, 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 bomba! Ingeniero. Vale, ya se lo han cargado. Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno. He puesto un pim pam pum ahí. ¡Joder, hermano! Pero que viene por aquí alguna fiesta. Mac, me he comido el ZPG. A ver si me revive. Nada, Macu, si es que llegaron por todos lados, tío. ¡Enroscada! Y vinieron todos, tío. Impresionante. Bueno, vamos ganando, eh. Vamos ganando. Voy aquí, contigo. Ay, qué nervios, qué nervios. ¿Por dónde voy? Voy a sacar el ajodrón. Ajodrón. Mira, aquí hay gente. ¡Vamos! Ajodrón, ajodrón. Con el ajodrón, tío. Mira, y aquí voy a tirar yo cosas. Ahí. Coño, se está muerto. Tú, 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 tú. ¿Qué? Que este señor se ha muerto con el ajodrón. ¡Vámonos! He hecho la última con el ajodrón, tío. ¡Di, do, di, do, di, do, di, do, di, do, di, do. ¡12, eh! ¡12! ¡12 ha matado! ¡Partidaza! Mira, todo, todo. Es que te lo han dado todo a ti. El cactus de fuego es la clave. Bueno, a mí que he estado de curandero. Claro, porque te has llevado el premio a la curación. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo enseñándoos un poquito así el cactus de fuego. Que la verdad es que es un poco óper. Así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!